El poder de la mente ha sido analizado durante décadas por distintos filósofos y pensadores debido al supuesto poder que puede llegar a ejercer en el ser humano. Algunos autores esotéricos lo llaman ley de atracción. Bueno, pues la ley de atracción es una nueva tendencia que muchas personas consideran muy antigua donde yo determino las cosas positivas a partir de justamente pensamientos, actitudes, sentimientos positivos. De tal manera que cuando me sucede algo que a lo mejor no me gusta o que pude haber yo cambiado las cosas llegan a ser diferentes y yo decreto que las cosas sean así. Se cree que esta supuesta fuerza mental viene de la cábala o del hinduismo en la teosofía. Doctrina religiosa que asegura que el conocimiento de Dios se puede llegar a obtener sin necesidad de una revelación divina sino a través de la transmigración de las almas y de la correcta interpretación de la palabra. Y argumentan que cuando el cerebro recibe la palabra no, finalmente no se logran cosas buenas. ¿Por qué razón? Porque está en negativa, digamos en modo negativo. Y cuando yo digo sí, hace todo lo contrario y entonces se desarrolla toda una serie de cosas que logran el objetivo. Hay quienes creen que esta ley que manifiesta el supuesto poder de la mente para atraer aquellas cosas que deseamos puede ser interpretada como programación neurolingüística. Hay frases muy particulares en esta teoría como yo decreto que hoy voy a estar bien, yo decreto que hoy mi día va a ser maravilloso, etc. Y muchas personas llegan a sentir su gestión que a partir de este decreto o que a partir de esta sentencia que ellos mismos hicieron, pues las cosas van a salir así. Sin embargo, si te das cuenta, es un juego de palabras donde lo que se modifica no es el universo o las causas de fuerzas extrahumanas sino el tema de la actitud, donde yo decido ver las cosas bien. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando yo veo las cosas positivas, finalmente mi actitud y mi forma de percibirlas llegan a cambiar. Esta teoría quizás se pueda asemejar a lo que llamamos karma-dharma. Las personas que son creyentes en esta teoría, que por cierto tienen muchísimos adeptos, consideran que tienen que ver con karma o con dharma, particularmente cuando hago cosas buenas, estoy en el dharma, estoy en la parte positiva y por lo tanto esto se me regresa. Sin embargo, cuando yo decreto las cosas que no necesariamente son para mi bien, hay una fuerza universal que me evita esas mismas cosas, como si hubiera una justicia externa. Pero es importante hablar aquí de cierta despersonalización. ¿Por qué razón? Porque estoy adjudicando aquello que me toca a mí, finalmente a alguien más. Pero cuando yo lo veo así, estoy asumiendo que hay un universo, o que hay unas leyes externas que deciden mi historia a partir de mis decretos. Esta ley expone el poder de la programación física y mental, en donde se pueden atraer las cosas exclusivamente al decretar las situaciones y no necesariamente por cuestiones del destino. No, la ley de atracción es una técnica que ha sido considerada muy arcaica, sin embargo es bastante novedosa, de hecho se le considera del año 2000 en adelante, en donde finalmente se decreta una actitud positiva y yo hago todo para que esto suceda. Sin embargo es una programación en el lenguaje, no es una programación en el exterior o en el universo. Flor Valencia, Extranormal.